La situación complicada, la situación de violencia, de inseguridad no se ha reducido, incluso se incrementa debido a la pugna territorial que hay entre dos grupos delincuenciales, los mayitos, los chapitos, después del secuestro de Ismael Elmayo Zambada. Fueron localizados ayer ocho cuerpos sin vida, cinco de ellos en un solo sitio, mientras que al Estado continúan llegando elementos del ejército mexicano para reforzar la seguridad, principalmente en la capital, en Culiacán, hasta donde me enlazo con mi compañero José Luis Echeagaray. José Luis, muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Acá el tren de la violencia no ha terminado su viaje, Juan, continúan los hechos delictivos. Ayer se vivió uno de los días más complicados de estas jornadas que arrancaron ya hace 12 días. Ayer se reportan enfrentamientos. Este es el gran temor de la ciudadanía culichi, estos enfrentamientos. En una zona eminentemente comercial, la zona de Tres Ríos, los sábados son de compras, de movimiento, de salida de la gente de Culiacán. Parecía que había retornado un tanto la calma. Pues no, ayer un enfrentamiento a eso de las tres de la tarde. A las 12, Juan, informaba la gente de gobierno del Estado y la propia Serena de la llegada de 600 elementos, lo cual ascendería ya como alrededor de 2.200 elementos de las fuerzas federales en Sinaloa. Pues bueno, tres horas después se reporta un enfrentamiento y en este enfrentamiento se reporta la muerte de tres personas, de tres personas en esta zona de Tres Ríos. Te digo, informaron de la llegada de 600 elementos y después algunos de estos elementos se batían a disparos en un enfrentamiento. Cuando se habla de que buscaban a uno de los principales líderes de la facción de los chapitos en Sinaloa, por la tarde llegarían videos donde se le veía huir a este hombre conocido como el 27, Jorge Humberto Figueroa, uno de los, digamos, de las personas que más busca la DEA. Hay una ficha para encontrarle de cerca de un millón de dólares. El parque de guerra que emite la Fiscalía General del Estado por la noche, preciso, Juan, reportaba siete personas, dos de ellos hermanos que fueron encontrados por la mañana y cinco que habían sido encontrados en la carretera México 15 rumbo a Quilá, que es el escenario, Juan, la carretera libre, así le llamamos acá, ha sido el escenario de los enfrentamientos. Todo esto se ha concentrado sobre todo al sur de la ciudad de Culiacán. Ya la mañana de hoy, 6 de la mañana, 6.40 a tiempo de acá, pues bueno, se reportan cuatro, nada más cuatro llamadas, se habla de incursiones civiles en algunas comunidades, pero, Juan, esperamos que acá salga el sol para saber qué ocurrió. Durante la madrugada todavía no tenemos información. Este seguimiento de la nota roja tan culiche, Juan, que se hacía durante las noches, las madrugadas, ha sido suspendido por los reporteros. Es realmente imposible hacerlo, Juan. Sin duda alguna entiendo perfectamente lo que está señalando, compañero José Luis. Mi reconocimiento a ti, a todos los compañeros reporteros que desde allá, desde Sinaloa están reportando una situación muy complicada que debe analizarse desde el fondo. Había un señalamiento esta semana por parte del presidente López Obrador a los Estados Unidos, en donde lo responsabiliza también en parte por lo que sucede en el estado de Sinaloa en estos momentos. Una ola de violencia desatada por la pugna entre dos grupos criminales, los chapitos, los mayitos, después del secuestro de Ismael Elmayo Zambada y el vacío que deja en la operación del narcotráfico. Se están disputando el territorio. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues niega que esto suceda. A mí me gustaría preguntarle, pues a Ken Salazar, que dónde compran la droga que pasa por Sinaloa en los Estados Unidos. Quién abastece de armas a los narcotraficantes, los Estados Unidos. Quién lava el dinero a los narcotraficantes, los Estados Unidos. Quiénes están negociando impunidades con los capos, los Estados Unidos. Pero dicen que no son culpables en Estados Unidos de lo que está sucediendo en Culiacán. José Luis, ¿tú cómo lo ves? Es una corresponsabilidad, sin duda, Juan. Pues un operativo que no se informó. Quizás las consecuencias no se medían. Después llegaría la carta de Ismael Zambada, que yo creo que es realmente lo que cambia el panorama en la vuelta de tuerca de todo esto, Juan. Esa carta de Zambada, yo creo que es quizás lo corresponsable para utilizar los términos del presidente. Yo creo que el embajador va a negar, desde luego, la participación de Estados Unidos en todo esto. Pero sí, hay algo, Juan. Hasta la oposición acá en Sinaloa reconoce que algo pasó, algo no se cuidó. Y las consecuencias se vienen acá. Ahora podemos llamar que se vive una batalla por Culiacán. Se pelea en algunos momentos del día esporádicos. Pero la batalla continúa acá y acá, te lo digo, Juan. Se vive una ola también de desapariciones. Una ola de desapariciones que no se veía. Algunos detectan que se vio desde antes de comenzar nuestros entrenamientos. Se ha agudizado. Hay que ver las páginas de las buscadoras. Acá, Juan, la violencia continúa. Las desapariciones, sin duda, van a generar todavía consecuencias a lo largo de estos días. Es responsabilidad de Estados Unidos, sin duda, algo lleva en todo esto, Juan. Sin duda, corresponsabilidad. Y ahí está un pendiente, Sinaloa, la seguridad. Un tema muy añejo que no se ha resuelto y que hoy está agravado terriblemente. José Luis Echegaray, te mando un abrazo hasta allá, hasta Sinaloa y a todos a quienes nos escuchan allá. Muchísimas gracias, Juan.